Que un ayudante hoy, después de este festival de miles de millones de dólares, la tabla salarial en el ayudante esté en 13.000 pesos, es la prueba irrefutable de que hubo una complicidad sindical en todo este desarrollo de la patria contratista y de las empresas que vivieron prendido a la teta del Estado. En realidad, los trabajadores de la industria de la construcción estamos entre dos coimas, la coima grande y la coima del menudeo. La coima grande es ser cómplice de todo un sistema donde la única variable de ajuste es el trabajador. Y la coima del menudeo es la de las seccionales de la UOCRA, en este caso, que también se llevan una parte del salario de los trabajadores. Nosotros le presentamos hace poco al Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 27 inspecciones con la bandera que dice UOCRA presente, donde todos los trabajadores que estaban adentro de esas obras estaban en negro. Eso es coima. Cuando los trabajadores en su recibo de sueldo le aparecen menos horas que las de convenio, eso es parte de la coima que se le paga a la seccional. ¿Por qué? Porque con la plata del trabajador de las cargas sociales del 931, se paga la coima. O sea que la paga el trabajador. Esto va acompañado de que no estén los elementos de seguridad, que no haya un baño como para un ser humano, que no haya un comedor, que no se tengan en cuenta los viáticos, y que esto esté regimentado por personajes, como no existe la democracia sindical, esté regimentado por personajes que se dicen delegados, que trabajan para la empresa, y si un trabajador reclama, o es golpeado o es echado. Nosotros lo que nos interesa es qué pasa con los trabajadores de la construcción, qué va a pasar. La caída de la actividad ya empieza a ser notoria, y nosotros todavía no vemos cuál va a ser la respuesta a todo esto, porque desde amplísimos sectores políticos se habla del tema de las coimas y todo esto, pero no se habla de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.